...días a 600 metros de profundidad, el mundo estuvo detrás de la historia de los mineros. Uno de los desaparecidos, no sé si se acuerdan, es ese joven que le pidió casamiento a su novia desde las profundidades de la mina que después se casó. Bueno, la situación en la región del norte de Chile, a 800 kilómetros aproximados de Santiago, es bastante complicada, estamos hablando de 11.000 damnificados, les decíamos 14 muertos confirmados, 20 desaparecidos. Sobre el tema de los mineros, el gobierno dice que no tenemos todavía la lista de todos los desaparecidos, pero la información, repetimos, la está dando quien había sido el líder de estos 33 trabajadores que estuvieron tanto tiempo debajo de la tierra.